¡Hola, hola! Un sábado así riquísimo con un galanazo. Híjole, ¿qué puedo decirles? Siete novelas, trece series, dieciocho películas, todo un Don Juan malvado, sonriente, carismático. ¿Qué puedo decir yo? Tenemos manteles largos aquí en el programa de Feinstein. Antes, sin darle la entrada a mi gran amiga Mónica González, que está aquí con nosotros y vamos a engalanar el programa aquí con Salvador Amaya. Un aplauso. Pues muchas gracias, Salvador, por estar aquí en el programa, por acompañarnos, para contarnos sus anécdotas, tus proyectos, para deleitarnos, por supuesto, también, ¿cómo no? Bueno, claro, ya desde que lo vimos, ya nos dimos la deleitada del mundo, ¿verdad? Gracias, gracias por la invitación, gracias por la presentación tan bonita, tan padre. Bueno, aquí estamos con la idea de que la pasamos padre, ¿no? Sí, definitivamente. Híjole, pues que yo creo que muchos ya te tienen muy bien ubicado por varias películas, por series, por esa personalidad tan fuerte que tienes frente a las cámaras, que no podemos, hay algo aquí de la querida, de… A la querida del centauro. Del centauro, ahí la tenemos. Esa película, esa serie, perdón, déjame decirte, que desde que vi el demo me impactó, me impactó la fuerza que tienes para hacer esas tomas, que es para ti en un momento dado, de un malo, a lo mejor hacerlo de patán, podríamos decirlo, o de carismático. ¿Qué son esos cambios para Salvador Amaya frente a la película, a una serie, a una novela? Pues bueno, primero hay que conocer el personaje y tratar de entenderlo, por qué hace las cosas, de dónde viene, cuál es su psicología, su estatus económico, y eso te va como empatizando con él y prestarle las herramientas que tiene Salvador Amaya, físicas, la voz, y poco a poco el personaje empieza a cobrar vida, porque además ese personaje particular, Isidro de la Querida del Centauro, pues es un personaje bastante malo, o sea, él inclusive es malvado en el sentido de que disfruta la maldad que hace, entonces sí es muy diferente a mí, afortunadamente. O sea, sí te casas definitivamente con los personajes, o sea, te adentras a ellos para poderlo hacer y que salga como está planeado. Sí, 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 sí. Yo trato primero de entenderlos, insisto, repetir sus patrones de conducta que creo que tienen, entenderlos psicológicamente, aceptarlos, justificarlos inclusive, y una vez que hago esa lectura, pues ya con el director se platica, el texto viene muy bien planteado, y siempre suelo poner algo de mí en el sentido de como la firma del personaje, y ha funcionado hasta hoy. O sea, le pones un plus tú aparte del… Siempre, sí, sí, siempre trato de proponer algo mío, una frase, un vicio físico, un movimiento, un algo que vaya muy de acuerdo a la personalidad, para darle como esa vida, ¿no? Bueno, han sido bastantes series, déjame decirte una de las que acabas de nombrar, también estuviste como representante en la serie La Guzmán, ¿qué te dejó ese papel de un ícono de la música que trae trascendencia, una dinastía? ¿Qué fue para ti en un momento interactuar con lo que fue la vida de una gran estrella, que fue…? Pues fue muy padre, porque además a mí me tocó ver a Alejandra Guzmán en su pleno momento, ¿no? A mí me tocó vivir esa parte, y conocer lo que había detrás de bambalinas, como se dice, lo que ocurría en su vida, pues es muy interesante y muy fuerte, como la vida de muchos íconos de la música. Y este manager en particular, Nacho Escalante, es una mezcla de varios managers que hicieron para en esa etapa de su vida, no es que haya existido un Nacho Escalante, sino hubo varios Nachos Escalantes, por decirlo así, con diferente nombre, evidentemente, y varias de las cosas lo resumimos en un manager en toda esa etapa de su vida, que es la etapa más prolífera en cuanto a éxitos, porque es un lanzamiento fuerte, justo después de su primera canción, Siempre Domingo, pero sí también es la parte oscura, en donde ya entran sustancias ilícitas, donde entra sexo, drogas y rock and roll. Y demás. Y pues déjenme decirles que todas las series que hizo este señorón, este gran actorazo que tengo aquí a mi lado, aún siguen en algunas plataformas, yo los invito a que las sigamos, las estemos viendo, y es un trabajo que los adentra a cada serie, digo, detrás de un gran equipo que ha habido, atrás de todo ese trabajo, las series, las películas, pero pues el verte, el absorber tu trabajo, es de la guitarra y nos mete ahí a la pantalla a decir, guau, ¿y a poco sí es así de malo? Espero que no. Siempre creo que todos tenemos un poquito de buenos y un poquito de malos, nadie es completamente bueno, completamente malos, inclusive los personajes, yo hago mucho eso en los personajes, gran parte del por qué me gusta hacer series o por qué me gusta ese formato, es porque los personajes están escritos de una manera un poquito menos telenovelera por el género, en la telenovela pues el bueno es bueno, el malo es malo, porque es un melodrama y así tiene que estar concebido, pero en la serie son personajes que de repente te sorprenden con la maldad que pueden tener o con la nobleza que pueden tener o con todos esos matices de emociones que pueden surgir en algún momento. Ahorita vamos a grabar una serie, yo empiezo, ¿ya la están grabando? Yo empiezo a grabar el próximo fin de semana, me voy a estar un poco así. Éxito, mucho éxito. Y está padrísimo porque es una novela de Juan Rulfo, El gallo de oro y es el regreso a la televisión de Lucero y entonces creo que está muy padre porque además es de época, esto es en 1945 y va a ser muy emocionante, muy padre transportarse en el tiempo, llegar a esa época y darle un matiz al personaje en la forma de moverse, en la forma de hablar, es muy diferente a cómo lo hacemos ahora, el ritmo, el tempo, eso es un pueblito en algún lugar del país y eso es muy emocionante también, poder viajar en el tiempo. A mí me tocó viajar en la Guzmán en los ochentas, que lo viví, claro, con otras circunstancias, pero ahora vámonos a una época que no me tocó vivir. Pues déjame decirte, Moni, que estaba viendo las fotos de Salvador, apenas hiciste una sesión de fotos, perdón, en donde, ay, está súper bombón, que se dé una vueltecita, digo, para que no digan que somos egoístas, que se pare, que no sé, sí, que se dé una vueltecita, de decir, vuelta, 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 con música o sin música. Ahí está. Así de agarrar. Esto es lo que hay. ¿Cómo era la, hay una canción de que las manos quietas, ¿cómo va? Las manos quietas. No, pues déjame decirte que es, o sea, eres muy multifacético, porque de ese ámbito de una sesión de fotos y demás, vi tu caracterización, porque ya le subiste a tus redes sociales, ya sabes que soy bien chismosa ahí, este, pues que le das el aire a tu personaje, al mismo personaje que vas a llevar. Al de época, dices. Exactamente. sí, es una foto justo el día que hicimos la prueba de imagen y vestuario y ya desde ahí empieza uno a sentir este, esa transportación en el tiempo y usaremos el puro bigote y somos músicos en las ferias de esa época que era como el único gran entretenimiento que existía, no había televisión, no había todas estas, no había los teléfonos celulares, obviamente, ¿no? Entonces, las ferias y la música va muy de la mano con esta serie y, bueno, una historia de amor, de desamor que no puede faltar, es el meollo de la vida, creo que es lo que nos mueve, el motor que nos impulsa. Definitivamente. Y, bueno, no puede faltar el conflicto y ahí vamos a estar para poner nuestro granito de arena en esta gran producción. Bueno, yo sí me gustaría que nos compartieras, estábamos hablando de las maldades y todo, ¿te ha pasado algo así que digas, no sé, estés a lo mejor en un restaurante y que alguien te diga, tú eras el malo o así, porque sí ha pasado, ¿no? Y yo creo que no has de ser la excepción. Sí pasa, sí pasa, pero fíjate que he tenido la fortuna, por ejemplo, Isidro o Escalante o el mismo en Los Elegidos, Brandon Baeza, que eran malos, que se robaban a los niños en el personaje de Brandon Baeza, etcétera. Y hay algo que tú mencionaste ahorita que tienen un carisma mis villanos. Sí, que logran, no puedes terminar de odiarlo del todo, hace atrocidades, pero tienen algo de humor negro y entonces la gente lo disfruta y se ríe y me terminan odiando y felicitando al mismo tiempo. Es una mezcla muy padre, muy, no sé, muy difícil de explicar, pero que ha gustado a la gente que no se mete conmigo, pues, o sea, en el sentido de insultarme o decirme que eres malo, no, no, creo que la gente ya ahorita ya entiende que es el malo. Fíjate que me comentaron en redes cuando estuve compartiendo que íbamos a tener un lado invitado, se conecta una admiradora tuya y me dice, oye, a mí me puedes invitar al programa, nada más que estoy en Veracruz, no lo podrían hacer otro día, porque, ¿qué crees? Que él me encanta porque lo hace malo, pero es el típico malo de los hombres actuales, digo, ¿cómo que de los mismos hombres actuales? Son sádicos, pero son de los que más nos enamoramos, dice, son de los, o sea, ahora sí que estamos somos de las mujeres de pégame, pégame, pero no me dejes, dice, y él es el tipo de personaje de que el carisma, dice, es un malo, sádico, pero un sádico divertido, dice ese de que me enojo contigo pero no haces reír y no te dejo, ¿no? Así de pégame pero no me dejes, maltrátame. Creo que los, los malos en la vida, eso es muy cierto, sí tienen una gran dosis de encanto, el malo tiene que ser encantador, porque si es malo a la primera no lo aceptas, los personajes que son malos te van envolviendo cuando ya lo tienen tan consciente, ¿no? que son encantadores que brindan esa confianza y ese encanto que terminas tú diciendo, oye, me cae muy bien, no creo que sea tan malo, ¿no? Y al final del día, pues sí, 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 es atroz, es sospechoría, y sí, mira, fíjate que a mí lo que me está sorprendiendo mucho de ti, muchas veces, dicen que los papeles antagónicos no son tan fuertes las personalidades, pero yo no caigo en ese criterio, yo creo que son los que dan el sabor a todo el panorama de las películas y demás y que le dan esa, como ese ingrediente al titular o ¿cómo se le dice? al protagónico, ¿no? Y sí, a veces, aunque uno dice, no, no lo voy a ver tanto, me meto a X programa por ver a mi artista favorito, al final de cuentas, como que el antagónico empieza a ser como tu sabor, ¿no? Dices, ahora ya me voy a meter para ver qué hace. Es muy divertido, o sea, ser antagónico siempre va a ser mucho más divertido, me ha tocado ser protagónico en algunas películas, pero el antagónico tiene justo lo que dices, tiene ese sabor, tiene esa sensación y creo que el público lo disfruta porque además en la vida es más placentero verlo en la ficción que verlo en la vida real, ¿no? Entonces, este, mientras hay antagónicos que sigan todos los antagónicos en la ficción, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, ¿y cuál es el papel que dices, no inventes, me ha costado muchísimo trabajo? O sea, me imagino que, como dices tú, tú lo estudias, lo analizas y te metes, te adentras dentro de tu papel, ¿no? Pero me imagino que debe haber algo así, algún papel que digas, este sí me costó. Mira, en los elegidos yo tenía parte de la historia escrita, normalmente casi ves todo, a veces no. Entonces, ahí yo era el antagónico y sabía que era un judicial que quería ir sobre los niños, los protagonistas de la historia, que tenían superpoderes y todo esto. Entonces, hasta ahí todo iba bien, era traicionero de alguien, pero cuando empiezo a leer libretos que dice, la niña lo convierte en un hombre de 80 años. ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar esto, ¿no? Y está en el demonio y resulta que ocurre y entonces, pues, empezar a trabajar sobre esa edad, teniendo las mismas características que tenía el personaje, me explico, para que no sea un viejito diferente, ¿no? Sino que fuera el viejito que vimos, pero de joven, pues, pero el viejito y además con Alzheimer. Entonces, todo eso malo que era se convierte en una ternura el hombre y fue muy complicado desde el, físicamente la caracterización era hora y media o dos horas a veces para la caracterización antes de entrar al set, el calor, la luz, siempre es complicado, el corte a comer e irte a comer con el prostético, suele ser la botarga, ¿no? Había que poner pancillito, suele ser muy complicado físicamente, emocionalmente también porque estás en un tono de voz diferente, físicamente diferente, terminaba muy cansado, sumamente cansado de las grabaciones y sí, sí fue muy complicado pero muy gozoso, fue muy divertido y el resultado fue muy padre porque también, recuerdo que cuando Bonnie Cartas, la directora, que bueno, si nos ven, le mandó un beso enorme por su paciencia, por su talento, por su cariño que tiene en el set, cuando hicimos la última escena que el personaje se despide, el personaje empieza a llorar porque lo dejan en un asilo y voltea y ve algo y está como en ese nada, el personaje está en el limbo total, no sabe dónde está pero pues está en un asilo, no sabe quién fue y entonces yo estaba ya en la última y no decían corte, ya había acabado la escena y entonces yo seguía en el personaje y ya hubo una parte en que se asomó Salvador Amaya a decir ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy mal, una luz y ya me desconcentré dos segundos y bueno, retomaba y de repente corte y estaba llorando la directora, estaba llorando y varios estaban llorando de despedir a ese personaje, entonces creo que fue un trabajo muy bonito, muy satisfactorio que traspasó pero que además dentro del crew pues del equipo cautivó y les encantó la ternura que terminó teniendo ese hombre tan malo que era en la primera etapa de la serie, ¿no? Bueno, pues no, hay algo que mucha gente no sabe que ya no vienen en el demo, también hizo La Mujer del Diablo, una serie que ha pegado mucho y que bueno, yo los invito a que la vean porque me ha captado, me ha robado mucho la atención y viene una nueva película, serie, serie, perdón, cuéntanos un poquito de ese proyecto que viene, que tú me comentaste estas cámaras que la filmaron durante la pandemia y que apenas ese proyecto va a salir. Ah, es una película, Síncopa, esa la estrenamos apenas, como a puerta cerrada en el TEC de Monterrey. Ya salió. Ahí está, va a estar en festivales, es una película muy bonita, yo tuve una participación especial, porque además eso lo hicimos como entre puros amigos, Alan Gutiérrez, el director, que lo conozco desde hace un buen rato, me invitó a hacer una participación y es un grupo de músicos y bueno, este es un, para variar, es alguien que los corre de un restaurante y véanla, está muy bonita la película, muy tierna, muy rosa, creo que es, si se permite mi opinión, creo que es el cine que nos hace falta ahorita contar historias diferentes en el sentido de que sean como más, tocando la parte humana, pero esa parte también sana que tenemos los seres humanos de cariño con la familia, de cariño con los amigos, de amor a la pareja y no todo tiene que ser tragedia de traición y de todo eso, creo que también tenemos los humanos valores muy bonitos, ¿no? Sí, definitivamente, pues qué padre, ¿no? Felicidades, porque como dices tú, creo que estamos, nos hace falta ese tipo de películas, de drama, que carecemos de valores y es una realidad definitivamente, qué bueno que tú, bueno, tengas esa oportunidad de expresarlo en esa película. Es que mira, es padre, como actores creo que tenemos y como escritores o productores, directores, los que estamos en el medio, pues finalmente lo que hacemos es contar historias y tratar de dejar algo en el espectador, ¿no? Ya sea un personaje protagónico, antagónico, ya sea una historia de violencia, ya sea, creo que la misión del actor, la misión de un director de contar una historia, un escritor, un guionista, es dejar algo y creo que ya conseguimos nuestro cometido, ¿no? En esta noble y linda profesión. Pues déjame decirte que hay muchos temas que podemos cortar de él porque eres un máster en la actuación, pero fíjate que hay algo que sí traigo una intriga en lo personal, hay una escena en lo particular, no sé de cuál serie o película sea, en donde tú sales en un cuarto con tres chicas, wow, una está acostada, no sé si haya tenido por ahí un incidente o haya habido algo, tú sales con el torso descubierto, perdón, porque no me aprendo todas, más o menos las escenas, pero está en tu demo, vamos a ver qué buena memoria tiene aquí Salvador para ubicar ese tipo de escenas y qué ha sido para ti hacer ese tipo de escenas, por ejemplo, no es lo mismo agarrar y decir hago una escena vestido a hacer una escena desvestido. Mira, hay tanta gente en el set que en lo que tú estás pensando es en contar la historia, en contar lo que se trata en decir tus diálogos, hay tantas cosas en lo que te tienes que concentrar de muchas veces cuando estás desnudo hay un micrófono oculto que no puedes rozar, que no puedes tocar, hay un cable o un dolly, digamos, un dolly es como un riel donde pasa la cámara y si tienes que bajarte de la cama y caminar no tienes que pisar el riel y además tienes que decir tus diálogos y además tienes que parecer que besas a la actriz con pasión y que te guste aunque no te guste o como sea al personaje si le gusta entonces tienes que pensar como personaje por un lado para dar esa interpretación y como actor por el otro para cuidar todas las cosas técnicas que ocurren en ese momento entonces es sumamente complicado no es tan gozoso como como uno lo piensa si parece si parece y cualquiera dijera no pues que rayado si se le están pasando muy bien y todo pero eso es muy complicado me tocó en una anécdota rápido en ese aspecto es que estaba en Las Bravo una telenovela de Azteca de hace tiempo y día uno grabación uno llego yo era Lucas y tenía que agarrar a la actriz que era la antagónica de la historia nos veíamos en un kiosco y iba caminando la jalaba yo y le daba un super beso decía así y empezábamos a tocarnos y todo corte ahí vamos a la cama entonces imagínate yo llego al mi primer día ella era la antagónica una estrella fercha que bueno por ahí anda todavía y es una excelente actriz y compañera y me dice el director yo te sugiero que hables con ella yo ahorita voy a hablar con ustedes porque pues es la primera escena se acaban de conocer y la cara es de conocer o sea entonces hay que ser muy cuidadoso en la higiene en las formas más en los modos yo he tratado siempre de respetar no he tratado siempre he respetado a mis compañeros compañeras más en ese tipo de escenas o en las de violencia son tan complicadas unas como otras porque un mal golpe puede ocasionar un maltrato físico a alguien un beso puede incomodar a alguien que haces cosas de más o de menos que fue lo que yo le dije a Fercha le dije oye ¿qué hacemos? le digo porque mira la escena marca así pero si yo llego y lo hago así pues tú me vas a decir se está pasando de la raya este tipo nos acabamos de conocer pero si lo hago yo así nomás de así el director me va a decir este güey no me está sirviendo entonces ¿qué hacemos? o sea vamos a ponernos de acuerdo para tratar de cuidar la cámara cuidar la escena pero vamos a contar la historia de estos dos que son sumamente apasionados y tenemos tres minutos de conocernos si rebasas si tienes que tener bien limitada la línea entre lo profesional que no se sienta aludida tal vez es que mira un desnudo siempre hay que pedir permiso cuando dicen corte es corte y te llevan tu bata y te pones tu bata y cuando dicen acción uno tiene que saber dónde toca y siempre tienes que avisar hasta donde el director diga o donde la cámara te vea a mí me ha tocado ver escenas muy desafortunadas donde la cámara ya está en la cara y el otro actor sigue tocando lo que pasa es que se adentró demasiado en el personaje entonces hay que saber que está viendo la cámara para en ese momento contar la historia ¿y te ha pasado algo bochornoso a ti? ¿o ha habido alguien que te imponga o sea que tú dirías o que te incomode o que te incomode ¿en ese tipo de escenas o en cualquiera? o en cualquiera para no comprometerte digo o en escenas así por ejemplo que tengas que dar golpes tal vez como lo mencionabas ese rato mira me tocó una vez en una película era yo un sacerdote y lo captura un narco para agarrar su sangre para hacer un ritual etcétera le cae la pistola entonces me alcanzo a quitar el pie pero me rosa la pistola los domis de pistola normalmente son pistolas reales lo único es que no funcionan o no deben funcionar que son otro tipo de accidentes pero me alcanzo a rozar el pie y me molesto mucho y le digo tienes que tener cuidado porque me rompes un dedo o sea me rompes un dedo ese tipo de cosas son incómodas cuando el otro actor la otra actriz no está concentrado en que te pueda hacer daño y un director de cámaras también alguna vez yo tenía que hacer flair con una botella habíamos tomado el curso tres meses para aventar la botella y hacerlo y de repente llego al set y es una barra donde nada más me veía yo así y entonces si me levantaba yo ya me veía yo acá entonces no sé por qué la persona de scouting escogió eso y entonces estaba yo aventando la botella y me dice es que te tienes que ver entonces abría yo los pies para quedar más a la altura y la botella no se ve entonces ya me enojé y le digo oiga es que o sea ha sido de esas ocasiones que dices bueno en dónde vamos a como que ubicarnos o por abajo o por arriba es que creo que ahí no sé una mala comunicación en cuanto a la gente que escogió la locación no sé si no sabía que el actor que iba a estar ahí estaba escrito que tenía que aventar la botella y tú avientas la botella y se tiene que ver la botella hasta acá para que se vea bien como cóctel sabes de la Tom Cruise eso hacía yo en esta telenovela entre el amor y el deseo y no lucía porque pues porque el set no se prestaba y entonces de repente te quieren hacer sentir culpable de eso y entonces yo tengo mi carácter también en la vida real y si se ve te digo que que impactas a través de la de la pantalla y aquí se impone se impone oye y también ha habido escenas así de pues como dicen de acción de violencia de pasión muchas me encantan o sea has visto de todo tocado de todo probado de todo en todos los sentidos más o menos en la ficción sí en la ficción sí en la vida real soy bastante tranquilo pero sí en la ficción afortunadamente me ha tocado desde manejar cuchillo arma corta arma larga golpes en mano alguna vez una película para para petróleos mexicanos en las plataformas de Pemex era yo un personaje que sufrió un accidente y repetimos el accidente como diez veces de la manera en que los investigadores creían que había sido entonces no fue así entonces tenía yo que dramatizar o ellos se imaginaban como era hasta que descubren como fue realmente el accidente y en esas escenas creo que el 99% de las escenas que yo he hecho en caballo o en esta plataforma no he ocupado doble no lo he hecho yo pues eso habla muy bien de ti porque al final del día pues eres aventado pues yo te lo puedo hacer ya una vez no lo hice había una película también donde tenía que cruzar un andamio de cuenta así de un edificio a otro y era solamente una viga y eran como cinco pisos entonces me dice el director mira vamos a marcarlo la cámara va a estar de aquel lado y tú cruzas y luego no no pues sí no no era de las películas de bajo presupuesto llamados video homes y le digo no no lo voy a hacer o sea no voy a cruzar esa viga de este ancho caminando cinco pisos no es que tengo una cámara abajo no y no lo hice o sea yo sé hasta dónde también lo que sé que puedo hacer lo que sé que puedo reaccionar que mi cuerpo mis habilidades y también conozco mis limitaciones afortunadamente lo digo sí todo lo todo lo haces y lo haces muy bien bueno en el trabajo quién sabe lo demás no bueno pues yo quiero darte las gracias porque nos hayas acompañado aquí en tu programa Frankenstein vamos a estar muy atentas a todos todo tu trabajo yo voy a seguir de metiche en todas las series no voy a perder las series en donde estamos y bueno pues nada más danos tus redes sociales dónde te podemos seguir dónde podemos agarrar y admirar más tu trabajo y bueno pues por qué no agarrar de vez en cuando poder interactuar contigo porque hay bastante gente que le interesa tu trabajo tu persona y pues ante todo pues tu amistad claro bueno Salvador Amaya como Salvador Amaya me encuentran en Instagram como Salvador Amaya me encuentran en Facebook y nada más son las únicas dos redes sociales que manejo y bueno siempre estamos tratando de contestar si suelo contestar cuando son preguntas padres cuando son incómodas pues no a veces el silencio es mejor para cerrar el programa y no nos así con ganas de haber preguntado lo que todas quieren saber la obligada casado viudo soltero disponible disponible feliz ya dijo que está disponible soy feliz estoy viviendo una etapa muy padre en mi vida y trato de encontrar esa felicidad siempre en lo que hago en lo que vivo en lo que a pesar de todas las vicisitudes y problemas que hay en la vida trato siempre de pasármela bien excelente pues gracias salvador gracias a todos los que nos han estado siguiendo que nos empezaron a mandar mensajitos les agradezco mucho aquí no vamos a perder de vista a salvador amaya en todo su trabajo en todos sus series en los nuevos proyectos que vengan ahí lo vamos a estar compartiendo en las redes ya saben el próximo sábado los esperamos y espero que no sea la última vez aquí nos vemos aquí el sábado 3.30 del octavo Freista gracias salvador gracias 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 gracias